¿Cómo se soluciona esto? Yo no quiero que quede el mensaje de que no tiene que pastrar los rastrojos, de fina ni de dureza. Lo que sí, que no solamente eso. Hay otras tecnologías complementarias que le permiten utilizar esos rastrojos de fina, y lo mismo ocurre con los de maíz y sorgo en el otoño siguiente, es alternarlo con una fuente proteica que tenga accesible ese productor. Hay alternativas. A veces uno dice, yo tengo rastrojo a una distancia de muchos metros a una pastura vieja, a un raygras, a un agropiro, ¿y cómo lo puedo hacer? Bueno, pueden alternar, pueden hacer un día en esa fuente proteica, en esa pastura, o en ese agropiro, o festuca, y dos días o tres en el rastrojo. Y alternar. Ese es lo más barato que hay. La otra, estamos hablando de en diciembre, enero y febrero, no estamos hablando de enero de invierno, que hay en octubre de invierno, están los verdes de invierno, para los casos de la gruesa. Pero estamos hablando ahora, ahora, de este verano. La otra es suplementar con distintas alternativas, pero todo tiene que ser fuentes proteicas, todas. Acá, y justamente no de granos. El grano no es la solución, es la proteína, porque los granos en general no tienen niveles buenos de proteína. Hay que ir a los peles, a los subproductos de oleaginosas, hay que ir a aditivos líquidos, hay distintas alternativas, pero todas tienen que ser proteicas, proteicas. Y no le digo algo, que estoy trabajando mucho con el tema de granos con urea, porque es un capítulo que tendríamos que dedicarle especial, porque es un tema más delicado. Pero lo otro, el alternar un rastrojo, el que sea, seco, con una fuente proteica, ya sea de forraje verde o algún subproducto, que no es que tenga que ser en el mismo día las dos cosas. Puede ser dos o tres días el forraje seco y un día el forraje proteico. Hay consultas, claro, los productores quieren ganar peso rápido, es lógico, en menos tiempo, más kilos. ¿Se pueden obtener ganancias? Nos consulta un televidente de pesos superiores a 800 gramos, preciso, 800 gramos por cabeza y por día, con verdeos de invierno, sin agregar ningún grano. Sí. Nosotros en el año 2003 empezamos las primeras experiencias de casualidad, porque gran parte de la información que yo manejo es producto de una casualidad, de algo que no estaba previsto, que ocurra, y a partir de eso empezamos a estudiar y avanzar y hacer muchos estudios y muchas repeticiones en Argentina y en el exterior. Y fue parte de mi tesis doctoral. Es el aprovechamiento de los cereales de invierno, todos, todos, avena, cebada, centeno, trigo, todos, aprovecharlo en un momento que la planta empieza a encanearse, donde empieza a acumular azúcares solubles y el reygras también, azúcares solubles en el tallo de la planta. La gran diferencia, por ejemplo, y un productor que nos debe estar escuchando y que tiene reygras cultivado o natural en su campo, me puede decir, y con razón, que tiene la balanza, que es un capítulo aparte que alguna vez hablamos, que no hay más del 10% de los productores que tienen balanza, pero bueno, que tiene balanza y que ha medido con los reygrases con bajas ganancias de peso. Sí. Y de 300, 400, 500 gramos. Y yo le digo que sí, generalmente entran a comer con una planta hermosa, verde fuerte, de 20, 30, 40 centímetros de altura. Y el problema del reygras, que el tallito del reygras está a 2, 3 centímetros del suelo. Y el reygras, ahí acumula los azúcares, ahí acumula la energía. Gracias a esa azúcar y esa energía produce los 800 gramos, un kilo, un kilo 100 hemos tenido en Carvay. Ahora, los verdeos de invierno, avena, cebada, cebada, cebada y trigo, el tallo es más alto. Por eso, el animal normalmente, cuando se come una planta de avena, cebada, centeno, trigo, con 20 o 25 centímetros, y se lo come respetando siempre un remanente de 4, 5 o 6 centímetros, se alcanza a comer también la energía, también los azúcares del tallo, porque se acumulan ahí, no en la hoja, en el tallo. Y ahí tenemos ganancias de 800, 900 gramos, un kilo por día, pero no un trabajo. Tengo 22 años de trabajo, y todos dan la misma realidad. Ahora, ¿cuál es el problema con el reygras? El reygras lo acumula allá abajo, entonces cuando yo como, normalmente, primero se entran a comer los reygras tarde, se empiezan a comer con 20 o 25 centímetros, ya es tarde, hay que empezar a comerlo con 10, 15 centímetros. Y otra cosa, mientras que no se arranque, que eso hay que verificar, porque si no llueve, las plantas se arrancan fáciles, mientras que no se arranquen, hay que comerlo bien abajo, al reygras. Mientras más abajo lo comamos, al reygras, a la festuca, a la cebadilla, mejor la sema a la planta. ¿La altura, entonces, en este caso, no contribuye a una mejor nutrición? No, en el reygras no, en los otros sí, en la avena, cebada, centeno y trigo sí. Y hay algo que no lo mencionamos, pero lo vamos a mencionar ahora, porque se le va a venir muy prontito, esos famosos cultivos huachos, los verdeos huachos, que hacen rollos para avena, cebada o centeno, o cosechan trigo, y que le cae por un motivo u otro, le cae semilla, y nace en febrero, enero, febrero, está el cultivo huacho, del cultivo del año anterior, y en muchos casos con la panoja o la espiga afuera, y que los productores dicen, perdí. Y yo les digo, no, ganaron. Me dicen, ¿cómo ganaron? Claro. La reacción de un productor común es echarle las vacas, a comer ese rastrojo en febrero o marzo, estamos hablando de acá dos o tres meses. Y ese cultivo que tiene huacho, que está todavía semi-verde, o verde con la panoja o la espiga afuera, de la avena, cebada o el trigo, es bombones que tengo ahí, de altísima calidad, para transformarlo en carne. ¿Con qué categoría? Por ejemplo, con el destete. Hacer el destete ahí, y darle a los terneros sacados de la madre a comer eso, que son, de nuevo, hay que cuidarlo, porque son energía, proteína, está todo ahí. Y ahí tenemos más de un kilo de ganancia por día. Te hago una sola pregunta más, y lo vamos a dejar para la próxima. Es fundamental el agua, cuidar el agua, ¿verdad? Ahora viene el verano, la calidad y la cantidad de agua es imprescindible, y la producción de carne o de leche está atada a la calidad y cantidad de agua. Si no tenemos cantidad y calidad de agua, no hay producción de leche y no hay producción de carne. Y tenemos que tener mucho cuidado, especialmente con comprar cosas comerciales que dicen que son mágicas, que mejoran una calidad con alto nivel de sales, con alto nivel de arsénico y flúor, que es un tema gravísimo a nivel país, y no solamente Argentina, Uruguay, países vecinos también. Entonces, por eso, no compremos esos espejitos de colores que muchas empresas comerciales nos dicen, yo tengo una solución para mejorar tu agua. La calidad de agua es un tema muy complejo que hay que dedicarle un programa entero para eso. Y lo vamos a hacer. Muchas gracias, Aníbal. Por favor. Gracias a todos ustedes. No hay magia. Hay trabajo, hay investigación, hay estudio, y sobre todo hay experiencia permanente a campo, codo a codo con el productor, experimentando en todo el país, y él lo ha hecho también más allá de las fronteras, en otros territorios, y ha capitalizado esa experiencia. Claves para mejorar el negocio ganadero. Claves para una ganadería más rentable. Hasta la próxima. Claves para una ganadería más caveats. Gracias por ver el video